Buenas tardes, muchas gracias, señor presidente. Es un honor para mí dirigirme a esta sala y aprovecho la oportunidad para renovar el compromiso de mi país con el multilateralismo, la promoción y protección de los derechos humanos. Cuando volvemos la mirada hacia el estado en que se encuentra el mundo, nos encontramos con un panorama que podría mostrarse como absolutamente desalentador. Los conflictos armados, las violaciones y abusos de derechos humanos, las atrocidades masivas, la violencia, el crimen organizado, el cambio climático y el irrespeto de la naturaleza, abonado a un sistema productivo que ha privilegiado las ganancias sobre la solidaridad, continúan devastando los tejidos sociales, culturales y ambientales de nuestras naciones. Nuestra realidad se ve permeada e influenciada cada vez más por la desinformación y la diseminación de información errónea, el discurso del odio y el uso de las nuevas tecnologías sin salvaguardas de derechos humanos que agravan la situación de millones de víctimas. En nuestro sistema multilateral, el Consejo de Seguridad ha demostrado ser ineficaz en su papel de garante de la paz y la seguridad internacional y hoy, más que nunca, vemos con claridad la necesidad de reformarlo de manera significativa, incluido a través de la limitación del derecho al veto, sobre todo cuando se trata de situaciones en las que poblaciones civiles pueden ser víctimas de atrocidades masivas. El veto en estas situaciones no es moralmente justificable. Frente a este panorama, el Consejo de Derechos Humanos está llamado a asumir un papel más preponderante y emerge como un espacio multilateral que puede y debe proveer respuestas a las poblaciones civiles y grupos vulnerables. Pese a sus limitaciones y la actual crisis de liquidez que amenaza con desfinanciar sus actividades, este Consejo y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos son una fuente de esperanza. El Consejo ha demostrado su eficacia en reiteradas ocasiones y ha sabido innovar para salvaguardar a las víctimas y promover el respeto a los derechos humanos. Vemos con entusiasmo que cada vez más estados acuden a esta sala a solicitar cooperación técnica para mejorar la calidad de vida de las personas y construir sociedades más justas. Pero debemos mejorar. En ese sentido, mi delegación aboga por abandonar la manera fragmentada y desarticulada en la que el sistema de Naciones Unidas responde a los enormes desafíos y trabajar en la transversalidad de los derechos humanos en todas las áreas del sistema multilateral, entendiendo que la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible, el manejo adecuado de las migraciones, el ambiente y hasta la forma de hacer comercio tienen una arista de derechos humanos que debe ser respetada y que cambiaría de manera radical la vida de millones de personas en el mundo. A nivel internacional, hemos logrado desarrollar cuerpos normativos robustos que si se respetaran, ahorrarían sufrimiento y prevendrían el desbordamiento de diferencias y conflictos entre estados, la muerte y la destrucción. Adicionalmente, el derecho internacional humanitario constituye un imperativo legal y moral de la conducta de los estados. Su desarrollo responde al convencimiento colectivo de la necesidad de respetar la dignidad humana, incluso en las situaciones más extremas de violencia. Costa Rica hace un llamado vehemente a respetarlo y salvaguardar a la población civil, respetar las instalaciones médicas, los centros educativos y permitir que la ayuda humanitaria llegue a las poblaciones cuya sobrevivencia depende de ello. Señor presidente, recordemos que en diciembre de 2023, en este mismo recinto, los estados asumimos compromisos a favor de los derechos humanos al celebrar el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es por ello que debemos ser coherentes entre esos compromisos y las acciones que realizamos en el terreno, especialmente cuando se trata a las poblaciones civiles. El respeto de las obligaciones del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario no es una opción. Es un imperativo adquirido soberanamente por cada uno de los estados de la comunidad internacional y lo obliga con sus habitantes. Costa Rica insta a todos los miembros de este Consejo no sólo a hablar de derechos humanos, sino a actuar en consecuencia. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para proteger y promover los derechos de todas las personas en todo momento y en todas partes, y esto comienza en esta sala de negociaciones. Debemos trabajar de manera conjunta y en el marco del respeto. Debemos escucharnos y tratar de entendernos basados en las reglas del juego y en el mínimo común denominador que establecimos hace 75 años cuando negociamos la Declaración Universal. No movernos hacia atrás, sino hacia adelante. No ser regresivos, sino progresivos. Entender el disenso como una oportunidad para el consenso. Nuestro compromiso con los derechos humanos no puede ser simplemente retórico. Debe traducirse en acciones concretas y medidas tangibles que aseguren un mundo más justo, pacífico y equitativo para todas y todos. Muchas gracias, señor presidente.